¿Cómo se hace una ráfaga de fotos en un iPhone 6S y 6S Plus? Si quieres hacer una ráfaga de fotos, es muy sencillo y lo que tienes que hacer primero es entrar en la cámara. Ahora, para hacer la ráfaga de fotos, tienes que ponerte, lógicamente, en el modo de foto y una vez que te pones en el modo de foto, simplemente queda pulsado el botón de hacer las fotos. Te aparecerá un contador aquí y esas son las fotos que llevas hechas, ¿vale? Como puedes ver, ese es el contador y ahora, si sales de aquí y entras en la galería, como puedes ver, es este de aquí, ¿vale? Hay 15 fotos dentro de esta imagen, le vas a dar a seleccionar, de esta imagen no, de esta ráfaga, perdón. Y ahora vas a buscar la que más te guste a ti y simplemente la vas a seleccionar. Imagínate que te gustan las dos últimas. Le vas a dar a OK y conservar solo las dos favoritas. De esta manera, ya tenemos de todas las fotos que teníamos, ya nos hemos quedado con las dos que más nos han gustado. Y así sería. Hasta la próxima.